bienvenidos amigos gamers a un nuevo vídeo de dead by daylight y en el cementerio abandonado en el cementerio abandonado con la chile la chile esa amiga guarda ahora que algo viene guarda que algo viene no se que el carajo es no se por donde va a aparecer yo me voy a la mierda de acá vos te pensás que me voy a quedar ahí joder dudas o mirá caminar a esta la chile la otra o era la fengming ahora la hay un chile ay dios mío bueno partida con quien será no y para acá otra vez vamos a la bruja de vuelta ah no 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 dios vamos el tríster es el fucking tríster me voy a la recontra mierda de acá boludo me voy a la mega mierda de acá boludo gracias amigo bueno vamos a encontrar el tríster vamos a encontrar el triste el triste llorando me dejas ahi bueno vamos a ver listo me quedo acá bueno ya estamos por reparar un motor cilio eh vamos chara bien vamos 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 mirá vos encima uno semi consecutivo eh porque está ahí nomás mirá me quedo a ir a reparar allá pero bueno es el primero que encontré viejo es lo que hay es lo que hay así que nada agua y ajo bueno es un chile está en menos 10 para ser herida por las dagas del tríster el embaucador el embaucador que embauca bueno es esto mirá ay me equivoqué boludo vamos 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 por qué los demás no están por qué los demás no están haciendo nada a ver fengming y bueno recién ahora a la hermana no no me diga que no me diga que sea el sótano boludo estaba ahí el sótano no me lo puedo creer boludo para para y para acá y para acá agarro para venir bueno lo vemos con familia estamos con family friendly ahí voy amigo viene para acá le está pegando alguien le está pegando le está pegando le pasa la colgada ahí viene para acá viene para acá le está pegando le está pegando te estoy viendo amigo te estoy viendo te estoy viendo te estoy viendo jejeje sabía que estaba ahí sabía que estaba ahí me fue a rescatar a ver si puedo hacer alguna de acá porque hicimos todo de este lado hicimos todo de este lado somos unos trolls ah no ahí están los motociles acá otra vez bajó la misma ah no ah no bajó la misma acá mira ahí te cuento no hay tanto los motores todo esto ok toque yo es la misión que me comentaron lo que pasa es que está medio campeando el chaboncito está el chaboncito campeando está el chaboncito campeando a ver si no me gusta nada esto porque me está está campeando boludo está campeando ahí está ahí amigo te dije salvalo de una vez hermano salvalo de una vez y rajen de acá arrajen de ahí boludo no es muy bueno no es muy bueno el trícer me pudo me pudo haber bajado hace tiempo oh boludo otra vez ahora mismo no hicimos otra vez ahí boludo otra vez allá si la colga la va a colgar otra vez allá en el sótano otra vez está demasiado cerca vamos 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 voy a aguantar otra vez a ver si la puedo a ver si la puedo revivir antes de que la baje dale boludo dale corre corre doy sing dale dale vení para acá vení para acá boludo dale vamos sos una troll boludo ay carajo boludo carajo boludo no no lo puedo creer boludo no lo puedo creer va a morir va a morir va a morir de causas no naturales guarda 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 que está loco guarda que está loco me está pegando 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 no boludo señoras y señores señoras y señores señores increíble increíble dale boludo anda a buscarla te tiene que ir a buscar bien y yo me voy a tener que ir yo me voy a tener que ir voy a quedar por la duda capaz que una vez me puedo revivir ay dios mío boludo si llega a venir me voy a la mierda me voy a la mega mierda de acá ay dios que mal que le hicimos ahí yo viste tanto que no la agarre y aún así me bajó ay no encima se fue a la mierda la otra boludo me voy eh te bajó boludo no 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 corre boludo se fue a la mierda así es señores no me voy a la mierda así es señores era imposible era imposible era imposible encima se fueron dos no lo puedo creer la bajó a la churita mira lo último no lo puedo creer que troll que somos por dios que equipo troll boludo no lo puedo creer no lo puedo creer que equipo troll por dios podíamos habernos sido los cuatro pasa que jugó mucho en la parte de sótano hay que decir la verdad se me complicó muchísimo porque esta principalmente la agarró dos veces ay no no lo puedo creer podíamos habernos sido tres por lo menos increíble se habían así señores partida que terminó el empate cuando tendríamos que haberla ganado por lo menos haber salido tres contra uno increíble insólito aparte el embaucador este no sabía jugar mucho que digamos sabía más o menos encima no tenía perks no tenía perks increíble increíble empate que se llevó tremendo bueno gente hasta acá el video hicimos lo que pudimos realmente yo al menos escapé yo escapé lo sé lo demás pero yo por lo menos escapé cagando igual porque me podía haber agarrado a mí o sea de los dos de la chery o yo podía haber de la chery no de la fengmin podría haber quedado yo haber sido colgado tuve suerte en ese sentido dale like suscribite para ver más contenidos así les mando un saludo y hasta un próximo encuentro